Hola, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Les voy a mostrar la guía número 13, que habla de las funciones, y específicamente de la función logarítmica. Recuerden que hemos estado revisando otras funciones anteriormente, que es importante que ustedes conozcan. Y esta función se caracteriza, y ustedes podrán estar, digamos, imaginándose ya que es, ¿cierto?, una función que involucra un logaritmo dentro de su estructura, ¿verdad?, o dentro de su argumento. Por ejemplo, aquí tengo una función general que dice f de x igual a logaritmo en base a de x, ¿cierto? Y si recordamos la propiedad de los logaritmos, recordamos también entonces que, y podemos decir que a, ¿cierto?, tiene que ser un real positivo, ¿ya? Puede ser fraccionario, sí, pero tiene que ser positivo siempre. a, que es la base, tiene que ser distinta de 1, y también tiene que ser distinta de 0, ¿ya? Más abajo lo menciono, y que x debe ser mayor que 0. Es decir, tiene que ser siempre positivo. No existen los logaritmos con argumento negativo. Ya eso lo revisamos cuando vimos, ¿verdad?, los logaritmos, y es la razón de por qué no puede ser el argumento negativo, ni tampoco puede ser 0. Por eso acá dice mayor que 0, si no diría mayor o igual que 0, ¿ya? Ahora, aquí tenemos una función, ¿cierto?, que es función logaritmo en base 2 de x. Recuerden que una función siempre es la variable independiente que da libre para poder nosotros introducir valores, y de ahí, ¿cierto?, obtener un valor de y o f de x, y así construir una gráfica. Por ejemplo, acá tenemos la función logaritmo en base 2 de x, y yo voy poniéndole valores a x. Le pongo un octavo, un cuarto, un medio, uno, dos, cuatro, ocho. Y yo voy a obtener los valores siguientes. Cuando x es un octavo, entonces y, mi resultado en la función va a ser un menos 3. Cuando es un cuarto x, y va a ser menos 2. Cuando x es un medio, y va a ser menos 1. Cuando x es 1, y va a ser 0. Recuerden que cuando tengo argumento 1 en cualquier logaritmo, ¿cierto?, mi resultado es 0. Y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta llegar a 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, yo grafico cada una de estas coordenadas x, y, voy a obtener una gráfica ascendente de este tipo que está aquí. ¿Ya? Y esta es mi gráfica, ¿cierto?, de la función logaritmo en base 2 de x. Esta es una función básica. Y yo voy a ver cuando veamos la traslación en esta guía, se van a dar cuenta que esta función, si esto a lo mejor se va a mover. Hacia arriba, hacia abajo, hacia ambos lados. ¿Ya? En este caso, fíjense que la función corta en la coordenada 1,0, y eso es propio o característico de la función logarítmica. Y es una función inversa a la función exponencial que vimos anteriormente que cortaba, ¿cierto?, en el 1 del eje y. ¿Cierto? Si yo dibujara aquí una curva de una función exponencial, cortaría o pasaría por el 1 en y, o sea, 0,1. Esta, ¿cierto?, corta al eje en x en 1,0. Y otra cosa importante, que esta función jamás va a tocar, ¿cierto?, a su eje de referencia, que en este caso es el eje y. Ese eje, ¿cierto?, o simetral se puede mover dependiendo de qué traslación yo tenga en la función. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta función tiene base entera, es decir, 2 positivo. ¿Ya? Pero en cambio, si yo miro esta otra función, ¿cierto?, tengo logaritmo en base a un medio de x. Y también, ¿cierto?, fui dándole valores desde un octavo hasta ocho. Y me dio los valores al revés. Ahora tengo 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Es como que cambié yo el orden de los signos de la función que estaba arriba. ¿Ya? Y esta es una función decreciente. Cuando la base es racional, ¿cierto?, la función va a ser decreciente. Pero no solo por eso, vamos a ver más abajo que también puede ser decreciente por otro motivo. Entonces, ¿cierto?, la función también corta en el eje x al 1 positivo. Pero va a ser decreciente para siempre, hasta el infinito. Y tampoco va a tocar al eje de referencia, que es el eje y. O la simetral, que es el eje y en este caso. No lo toca jamás. Ya, dice, en los gráficos se pueden observar que la gráfica intersecta al eje x en el punto 1, 0, ya lo había mencionado. Si a es mayor que 1, entonces f de x es creciente. Si a está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Y la curva no intersecta al eje y en este caso. Pero aquí yo hice una tabla resumen un poco más completa. Dice, la función va a ser creciente cuando la base del logaritmo es un entero. De aquí tengo un ejemplo, ¿cierto?, logaritmo en base 3 de x. Y puse logaritmo 3 veces logaritmo en base 4 de x más 1 también. Hay una traslación, pero sigue siendo la base entera. También es creciente cuando la base del logaritmo es racional. Pero, ¿cierto?, pero tengo un signo negativo delante. Por ejemplo, menos logaritmo de, en base 0,3 de x. O, aquí esto está mal, aquí yo me equivoqué. Tendría que haber puesto acá un negativo. Ahí, lo arreglamos al tiro. ¿Cierto? Y acá le debería ponerse todo otro numerito. Que fuese una base, por ejemplo, 0,3. Ahí sí lo arreglamos. ¿Verdad? Entonces, si es creciente, ¿cierto?, si la base es el número entero, no es fraccionario. O puede ser fraccionario, pero debo tener un signo negativo delante. Ya, y la función va a ser decreciente cuando la base sea racional. La base del logaritmo, ¿cierto?, por ejemplo, 0,5x. La base del logaritmo va a ser 0,5 de x. O la base del logaritmo va a ser 2 tercios de x menos 2. Ya, y va a ser decreciente también cuando delante del logaritmo, la base del logaritmo, ¿cierto?, haya un negativo. Y la base es un entero. Lo mismo debería decir aquí arriba. ¿Ya? La base del logaritmo es un racional. Y delante hay un negativo. ¿Correcto? Ya. Entonces, por ejemplo, tengo yo, va a ser decreciente si tengo menos 5 logaritmo en base 3 de x. Y tengo menos logaritmo, ¿cierto?, en base 10. Recuerden que cuando yo no le escribo nada, logaritmo en base 10 de x más 4. ¿Ya? Traslación. Las traslaciones, ¿cierto?, se van a manejar igual que en todas las otras funciones. Tengo traslación vertical. Por ejemplo, aquí en el rojo tengo la función logaritmo de x. Todas las logaritmos están en base 10 acá. ¿Ya? Función logaritmo de x, esto en base 10. Y la vamos a comparar con la función logaritmo en base 10 de x más 2. Que esta es la curva negra. Entonces, tendríamos, ¿cierto?, una traslación vertical. Y las gráficas se verán así. Como estoy trasladando hacia el más 2, esto en vertical, porque está fuera del argumento, va a subir positivo, ¿cierto? Sube dos unidades. Pero, ¿cómo me doy cuenta aquí si hay una curva? Bueno, si yo me fijo, ¿cierto?, el eje y de referencia no va a cambiar, porque solamente va a subir en vertical. Pero ese punto, 1,0, fíjense que si yo lo miro aquí arriba, subió al 2,0. 2, perdón, 1,2. ¿Cierto? Esta coordenada que está aquí arriba es el 1,2, y acá abajo es el 1,0. Entonces, de 0 a 2, ¿cuánto hay? Dos unidades, que son las que están ahí. ¿Ya? ¿Qué dice? La curva roja corresponde a la función f de x y la curva negra a la función g de x. ¿Ya? Se observa que hay un desplazamiento de dos unidades hacia arriba. En la curva roja la curva corta al eje x en la coordenada 1,0, mientras que la curva negra lo hace en la coordenada 1,2. Si se evalúa la función, cuando x vale 1, entonces la función toma un valor 0. Y en g de x toma un valor 2. Claro. Si yo evalúo acá, cuando x vale 1, ¿cierto?, me queda el logaritmo en base de 1 es 0, y 0 más 2 es 2. ¿Ya? Ahora, dice tanto el dominio como el recorrido de la función no se ve alterado por esta traslación. Es decir, dominio serían los reales positivos, ¿cierto?, todo el eje x. Y el recorrido también son todos los reales. Porque sube y baja, ¿verdad? Y viene, aunque no toque el eje y, igual, ¿cierto?, tengo valores de y en los reales. Y aquí hay un ejercicio para que ustedes hagan. ¿Qué pasaría si tengo la función logaritmo en base de 10 de x menos 3? Ya, esa es la traslación vertical. La traslación horizontal ahora lo vamos a mover en el eje x. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí yo tengo tres funciones. Tengo la función f de x, g de x y h de x, con colores respectivos, que son los colores que tienen las curvas. ¿Ya? La función original, ¿cierto?, es la que está en negro, f de x igual logaritmo de x. Y tengo otra que está en rojo, que es logaritmo paréntesis de x más 2. Eso está en paréntesis. Cuando está en paréntesis, recuerden que hay una traslación horizontal. Y se va a mover, ¿cierto?, dos unidades a la derecha o a la izquierda, dependiendo. Si tengo x más 2, se va a mover hacia la izquierda. Si tengo x menos 2, se va a mover hacia la derecha dos unidades. ¿Y dónde podemos comparar? Bueno, con el 1. Este mismo 1, ¿cierto?, en la curva azul, se va a desplazar dos unidades hacia la derecha. Es decir, 1, el 2 y el 3. Fíjense que ahora cortan el 3,0. Y la curva roja se movió dos unidades hacia la izquierda, porque es positivo. ¿Cierto? Dice más 2. Entonces voy a mover, ¿cierto?, me va a quedar ahora el menos 1,0. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Aquí hay un movimiento. Si ustedes se fijan, hay un movimiento del eje vertical, que es el eje, digamos, directriz, o que rige a esta curva, ¿ya?, y por el cual la curva se va a mover y no lo va a traspasar. En la curva negra, o en la función f de x, ¿cierto?, mi eje de referencia vertical es el eje y. En cambio, en la curva roja, mi eje de referencia es el menos 2. ¿Se fijan? Menos 2. Si acá era 0, entonces acá es menos 2. En cambio, en la curva azul, mi eje de referencia es el 2 positivo. ¿Ya? Y esa es la curva que, esa es la recta que no va a traspasar nunca. ¿Sí? Aquí abajo está definido, ¿verdad?, que lo voy a marcar ahí. ¿Ya? Eso, de lo que estoy hablando es de eso. Ahora, el dominio, ¿verdad?, de cada función va a ser distinto. Va porque va a cambiar en el eje x, se movió en el eje x, así que el dominio cambia. Y si el dominio eje de x es los reales mayores que menos 2. Respecto del eje vertical, ¿verdad?, de referencia. En la f de x va a ser los reales mayores que 0. Y la h de x va a ser los mayores que 2 positivos. El recorrido de la función es los reales para todas, así que no cambia. Y por último, la traslación mixta, ¿cierto?, que aquí tengo dos movimientos. Vamos a poner aquí dos funciones. La curva negra ahora es f de x, ¿cierto?, y tengo una traslación mixta respecto de la g de x. ¿Cierto?, la g de x es la curva roja que pasa por 1 positivo y sería logaritmo de x. Pero la curva negra es logaritmo de paréntesis x más 1, si reparéntesis, menos 2. Es decir, esta función se va a desplazar respecto de la roja en una unidad hacia la izquierda y dos unidades hacia abajo. ¿Cierto?, si yo miro acá, tengo dos unidades hacia abajo. ¿Sí? Perdón, una unidad hacia la izquierda, primero. Una unidad hacia la izquierda sería 1 y 0. ¿Cierto? Entonces, ese puntito ahora está en el 0, menos 2. ¿Por qué 0, menos 2? Se pasaría por 0,0. Pero como se desplazó a 0,0, también se desplazó hacia abajo dos unidades. 1, 2. Entonces, fíjense que ahora, ese punto que era 1,0, ahora va a ser menos, va a ser 0, como menos 2. Mi eje de referencia es lo que se movió hacia la izquierda. Es decir, una unidad. Si antes era el eje y, el eje de referencia vertical, ahora va a ser el menos 1. Ahí está. Fíjense. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está, bueno, la explicación en ese párrafo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer. ¿Y qué pasa con el dominio? El dominio de la función va a ser los reales mayores que 0. ¿Sí? Y el dominio me refiero a la curva roja. Y el dominio de la curva negra es los reales mayores que menos 1. ¿Cierto? Porque mi eje vertical se movió. Y el recorrido para las dos funciones, ¿cierto? Para las dos, son las tres, son dos funciones solamente. Es los reales. ¿Ya? Y aquí vienen los ejercicios. Voy a dar algunas pistas, más o menos, para que ustedes los hagan. ¿Verdad? Ya fíjense que aquí hay un desplazamiento de esta función, logaritmo base 2. Está ahí un desplazamiento horizontal. ¿Ya? Ese desplazamiento horizontal, ¿ya? Está hacia la izquierda. ¿Cuánto? Una unidad hacia la izquierda. Por lo tanto, ustedes tienen que sacar la cuenta de verdad. ¿Y cuáles serían las proposiciones verdaderas? ¿O las falsas? Ya dice. Dos. La figura, en el gráfico de la figura 1, representa la función. ¿A cuál función representa? A ver, esta es la función logaritmo, ¿verdad? Todo en base 10 es creciente. No hay desplazamiento horizontal, solamente hay un desplazamiento vertical. Por lo tanto, ¿cierto? Desplazamiento vertical, si esta curva estaba aquí en el 1,0, entonces ahora está en el 1,1. Tienen que buscar ustedes cuál es la función que les acomoda a esa curva. Ahora, en la 3 dice, respecto a la función, logaritmo en base 5 de 2x más 1, ¿cuáles de las siguientes proporciones son verdaderas? Esos son. Aquí tienen que sacar la cuenta solamente. Dice 1, f de 12 es igual a 2. Tendrían ustedes que calcular ahí cuando x vale 12, ¿qué pasa con el y? Intersecta el eje x en 1,0. Veo una traslación horizontal, por lo tanto, a lo mejor no intersecta en un 1,0. Y f es creciente, la base es positiva, o sea, aquí hay un positivo delante y la base es entera. Por lo tanto, ¿cierto? Ustedes tienen que evaluar eso. En la pregunta 4 dice, si f de x es logaritmo en base x menos 4 de 16 menos x, entonces f de 7. ¿Qué tienen que hacer acá? Reemplazar el 7 en todos los valores de nuestra x. Ahí abajito x, un 7, y acá ponen un 7 también. Y evaluar cierto qué resultado les da. La número 5 dice, ¿cuál de las siguientes figuras representa el gráfico de la función logaritmo en base 3 de x más 1? ¿Ya? Hay una traslación vertical. ¿Ya? Es creciente la función, primero es creciente porque tengo una base entera, no hay ningún signo negativo delante, y tengo un más 1, pero ese más 1 está fuera del argumento. Por lo tanto, es una traslación vertical de una curva creciente. Tienen que buscar ustedes cuáles. Aquí hay 1, 2, 3, 4 curvas crecientes. Deberíamos descartarla de otra vez. Y, por último, dice, dada la función logaritmo en base 2 de x menos 1, su representación gráfica es, también tienen que buscar, ¿cierto? Hay una traslación horizontal. Traslación horizontal, ¿cierto? Es creciente. Traslación horizontal hacia, ¿cierto? La derecha. ¿Ya? Bien, los dejo con esta información. Por cualquier consulta me la pueden hacer el correo. ¿Ya? Y nos estaremos viendo en el próximo video. Que estén muy bien.